Ha sido un evento realmente muy emotivo y de un gran valor para nosotros. El objetivo inicial era encontrarnos, intercambiar con los distintos grupos de solidaridad que existen aquí en España, que son muchísimos, y tengo que decir que ha superado mis expectativas de la manera tan masiva en que se acudió a esta convocatoria y a aquellos compañeros o compañeras que no pudieron venir también de la forma en que de manera online siguieron el encuentro, participaron, estuvieron exponiendo también lo que hacen sus asociaciones. La impresión con que me quedo no solo es lo que tanto se repitió en el evento, de que Cuba no está sola, sino la impresión con que me quedo es de que Cuba está muy bien acompañada y muy bien defendida por los amigos y todos los movimientos que existen en este país. Asimismo, estamos muy agradecidos por las múltiples muestras de condolencia que se han manifestado durante el evento, con el lamentable accidente que ocurrió ayer en el Hotel Saratoga en La Habana, que ha causado numerosas víctimas mortales y muchos heridos, y que ciertamente ha sido unánime las manifestaciones de todos los compañeros. Ha habido una declaración especial de condolencia y solidaridad como parte de este evento. ¿Qué te ha parecido este evento de la solidaridad estatal y cómo ves el futuro de esta solidaridad? Bueno, a mí me ha parecido un evento muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes plataformas y movimientos de solidaridad del Estado español, de poner en práctica algunos de los elementos del movimiento estatal de solidaridad con Cuba, como es el hecho de que tengamos actividades conjuntas y crear de alguna manera patrimonio solidario. A mí me parece que esto de alguna manera nos refuerza y nos coloca en mejor situación de salida. Si no mantenemos la unidad, difícilmente podremos enfrentar al enemigo. La unidad es la que nos fortalece para que el enemigo quede pequeño frente a nosotros. Miguel, ¿qué te ha parecido este evento y qué podemos esperar a futuro? Bueno, pues nada, me parece que el evento me hace falta. Es un evento fundamental que hacía falta. Se vivió mucho y se respiró la solidaridad de todos los grupos solidarios con Cuba. Se le transmitió aquí a la embajada y en este caso al gobierno cubano, la solidaridad de los compañeros y compañeras y las distintas asociaciones, como decía anteriormente, con Cuba. Que Cuba no está sola y que aquí estamos para lo que sea. Va para adelante, he visto que hay muchísimos grupos, ha sido emocionante ver tantos grupos que querían participar y otros grupos que ni siquiera han podido participar hablando, porque son muchos más los grupos que la gente que podía participar en un acto así. Bueno, el evento me ha parecido muy emotivo, dado el momento del accidente que hubo en el hotel ayer y el número de víctimas, pues ha sido emotivo. Aparte de los compañeros que han muerto, tanto Alarcón como compañeros que participaban con nosotros es la solidaridad como Joaquín Lázquez y como Pino, que siempre han estado con nosotros y son momentos un poco duros. Nosotros valoramos muy positivo el encuentro de hoy, aparte de necesario. En los momentos que sufre Cuba de acoso, de recrucimiento del bloqueo, de manipulaciones mediáticas y de intentos de desestabilización, la solidaridad con Cuba debe de dar pasos hacia adelante, en mejorar su trabajo unitario, en mejorar también sus estrategias de comunicación para desmontar todas las campañas contra Cuba y también de pensar qué estrategias son las mejores para denunciar el bloqueo, pero también para romperlo. En ese sentido, creo que el mes está consolidándose, está buscando esas campañas unitarias que tratan de unificar esfuerzos, visibilizar la acción solidaria de Cuba con mayor envergadura, en mayor número de lugares posible y desde todos los frentes posibles. Debemos de tener la capacidad de integrar, de sumar a todos los colectivos, organizaciones, plataformas. Ya tenemos fecha oficial para el siguiente encuentro estatal de solidaridad con Cuba que tendremos el honor de recibir a las personas que queráis acompañarnos el 14, 15 y 16 de octubre en la ciudad de Valencia. Quería mostraros el cartel que acaba de salir ahora mismo del horno. Vimos que cada encuentro un poco se caracteriza por algún tema, el comunicacional en Euskadi, el último en Madrid también, pues permitió dar avances en la lucha contra el bloqueo. Aquí nosotros planteamos la necesidad de, por un lado, en clave interna, de pensar cómo crecer como movimiento de solidaridad, cómo seguir llevando el tema de Cuba, el discurso de Cuba a otros espacios de militancia hermanos para seguir ampliando y salir un poco de nuestro espacio de confort, de la solidaridad, que también hay que alimentarlo y para eso también servirá el encuentro. Y a nivel externo creo que son claves esos tres ejes. Por un lado, la búsqueda de la unidad, el encuentro tendrá un espacio para repensar, avanzar, mejorar nuestro trabajo coordinado. Por otro lado, qué estrategias concretas contra el bloqueo, desde las campañas políticas, pero también las de donaciones y de proyectos de cooperación. Y el tercer eje fundamental de la batalla de ideas o guerra comunicacional, donde vemos incluso intentos de la contrarrevolución apoyada por sectores de la derecha española o de sectores anticubanos, que incluso quieren borrar la historia, cambiar la historia e intentar evitar que Cuba siga siendo lo que es, un gran referente para todas y todos nosotros y un ejemplo, una escuela de ese mundo alternativo al capitalismo.